Después de las discusiones, después de asambleas, después de las negociaciones con el gobierno, muchos docentes continúan de paro con la movilización, otros han vuelto a las aulas. Por ejemplo, nos encontramos en la escuela Mariano Cabezón, en el sexto grado, y esta es la imagen, chicos en las aulas, docentes trabajando también, y muchos con las clases totalmente normales. Esta es la imagen del sexto D. Ahora nos vamos hacia otro de los cursos, en donde seguimos haciendo este recorrido. Primero, séptimo B, los chicos en las aulas, muchos volvieron, y algunos docentes que también ya están en hora de clase. Hoy se adhirieron dos grados más, así que están quedando solamente un 40% trabajando. ¿Cuáles son los grados más afectados? Todo el primer ciclo completo. Del segundo ciclo hay un solo cuarto, un solo quinto, son dos de cada uno. Después estarían los tres sextos y de los séptimos se agregó uno más al paro. ¿Una matrícula de cuántos docentes aquí en la institución? Y acá tenemos una cantidad de 34 docentes, y solamente están viniendo 12 personas nada más. ¿En cuanto a los alumnos, los padres, qué le dicen? Los padres apoyan a los docentes, ellos no se molestan, ellos sí están al tanto, vienen, buscan información, si hay adhesión, si vuelven. Ellos dicen que están apoyando al docente porque lo que piden es justo, eso es lo que manifiestan. ¿Tiene números del turno tarde también o no? Sí, del turno tarde está totalmente de paro, de primero a séptimo, solamente hay dos salitas de nivel inicial que están con clases, que son equivalentes a 50 niños. Mientras tanto ustedes están recibiendo información si se levanta o no la medida para informar a los padres. La escuela está abierta, la escuela da el derecho de que la decisión que tome el docente se le apoya, porque no la escuela, lo único que garantiza es que el que viene tenga sus clases normalmente. Y en nuestro recorrido por las diferentes escuelas de la zona oeste de nuestra capital, llegamos hasta la Juan Carlos Dávalos, en donde semanas anteriores tenían un 60% de acatamiento, hoy se sumaron más docentes, tienen un 80%. El día de hoy tenemos un 30% de acatamiento al paro. Algunos docentes que estaban adheridos el día viernes volvieron hoy a las aulas. El turno tarde, eso tendrías que venir al turno tarde, porque como esto es algo personal, cada docente se adhiere o no. El viernes hubo un acatamiento mayor y hoy volvieron a las aulas algunos docentes, otros se mantienen con la adición al paro. De primer grado tenemos un primero trabajando, el otro no. Un segundo trabajando, el otro no. Un tercero trabajando, dos terceros no están trabajando, los dos cuartos están trabajando. Un quinto trabajando, otros dos quintos no. Los sextos están trabajando y de los séptimos también están trabajando. ¿Me dicen algo los padres? Hasta ahora se mostraron bastante comprensivos. No hemos tenido padres que se enojen, estén disgustados. Afortunadamente se han mostrado muy comprensivos hasta ahora los padres, sí.